Muy buenas a todos desde la Academia Lógica. Soy Leti, directora y profesora de la Academia y te quiero dar la bienvenida a nuestro canal. Bueno, hoy vamos a resolver una ecuación con fracciones algebraicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que tenemos x en los denominadores. Entonces, bueno, esta ecuación se puede complicar un poquito más de la cuenta, pero si sigues en los pasos que vamos a ver a continuación no tenéis por qué tener ninguna dificultad. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores. Recordad que cuando tenemos una ecuación con fracciones necesito calcular el mínimo común múltiplo de esos denominadores. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que ahora los denominadores son polinomios. Entonces el primer paso que tenemos que hacer es descomponer o mejor dicho factorizar estos denominadores. Bien, recordad que para poder factorizar un polinomio tengo que tener como mínimo x al cuadrado. Entonces este primer polinomio que tengo aquí, como veis, es de grado 1, por tanto esto ya está factorizado, esto ya sería un factor. En el segundo, bueno, este y este son iguales en este caso, en el segundo ya tenemos aquí un polinomio de segundo grado, por tanto ya sí que se puede factorizar. Pero ojo, porque ahora ahí tenemos que ser un poco listos. Tenemos tres opciones para factorizar un polinomio, recordad, identidades notables, ecuación de segundo grado y como último recurso ya Ruffini. Bien, Ruffini ¿cuándo lo vamos a usar? Bueno, pues generalmente cuando tenemos un polinomio de grado 3 o superior. Pero en este caso si os dais cuenta, yo aquí tengo una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados que es la suma por la diferencia. Por tanto, este polinomio de aquí factorizado me quedaría x más 1 por x menos 1. Os recomiendo que para hacer este tipo de ejercicios le deis un repasito al tema de polinomios, ¿de acuerdo? Sobre todo al tema de las identidades notables o productos notables, es lo mismo. Bueno, este ya lo tengo factorizado, pero es que fijaos que este es exactamente igual, por tanto este me quedaría también, x más 1 por x menos 1. Entonces ahora, ¿cuál sería nuestro mínimo común múltiplo? Recordad que el mínimo común múltiplo es comunes y no comunes de mayor exponente. O dicho de otro modo, factores comunes y no comunes de mayor exponente. Bien, pues entonces, ¿qué factores tengo yo aquí? Pues yo aquí tengo x más 1 y x menos 1. Bien, ¿hay alguno repetido? Pues sí, tengo repetido el x más 1, pero si os dais cuenta tienen exactamente el mismo exponente, por tanto me quedo con x más 1. x menos 1, pues también está repetido, pero me pasa exactamente lo mismo, me quedo con 1. Tienen exactamente el mismo exponente. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez que tenemos hecho nuestro mínimo común múltiplo, voy a borrar un poquito aquí para que no nos moleste. Ahora tendríamos que hacer el segundo paso. Y es el siguiente. Vamos a colocar en todas nuestras facciones el mínimo común múltiplo, que sería x más 1 por x menos 1 menos x más 1 por x menos 1. Aquí otra vez. Es decir, tenéis que ponerlo en todos los términos de la ecuación. Y cuando digo en todos, es en todos. Aquí también. Bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer el mínimo común múltiplo como lo hemos hecho siempre cuando trabajamos con fracciones. Es decir, esto entre esto, ¿qué nos queda? x menos 1. Si os dais cuenta, cuando yo divido esto entre esto, el factor que es igual lo elimino y que me queda este de aquí. Entonces me quedaría arriba lo que tenía por el resultado de esa división que es x menos 1. En la siguiente, fijaos que esto es exactamente lo mismo que esto. Entonces, esto entre esto que me da 1, 1 por lo de arriba, pues me queda exactamente igual. Y en este caso, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Esto entre esto, como es lo mismo, me da 1 y aquí me queda x menos 2. Y aquí, fijaos, aquí no hay nada. Cuando no tengo nada debajo, siempre es un 1. Pero si yo divido esto entre 1, me da lo mismo que tengo aquí, pero algo por 0, ¿cuánto vale? 0. Por tanto, ya habríamos terminado de realizar este proceso de hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Bien, una vez que tenemos hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Como estamos trabajando con una ecuación, recordad que en la ecuación quitamos el qué? Los denominadores. Y me voy a volver a copiar todo esto de arriba, pero mucho cuidado cuando tenemos un menos delante de una fracción, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto ya lo voy a ir multiplicando. Sería x al cuadrado menos x más 5x menos 1 menos... Y fijaos que aquí lo que voy a hacer es abrir un paréntesis porque tengo un menos delante. Y aquí exactamente lo mismo. igual a 0. ¿Y por qué he hecho eso? Bueno, pues sencillamente porque ahora este menos que tengo aquí delante va a cambiar de signo todo lo que tenemos dentro. x al cuadrado menos x más 5x menos 1 menos x cuadrado menos 3. Y aquí exactamente igual. menos x más 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esto, ahora fijaos porque aquí tengo x cuadrado menos x cuadrado con menos x cuadrado se me va. ¿Y aquí qué nos quedaría? Pues nos quedaría menos x más 5x son 4x. 4x menos x son 3x. ¿Bien? ¿Los números que no llevan x? Pues si los juntamos nos quedaría menos 1 menos 3 menos 4 menos 4 menos 4 más 2 son... Creo que he hecho bien la cuenta. menos 1 menos 3 menos 4 menos 4 más 2 menos 2 igual a 0. Bueno, pues ya el último paso que nos queda. ¿Cuál es? Despejar totalmente la x. x sería igual a menos 2 partido de... Recordad que este número que está aquí multiplicando con la x pasa al otro lado ¿Cómo? Dividiendo. Y ya tendríamos resuelta nuestra ecuación con fracciones algebraicas. Bueno, espero haberos ayudado a entender cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Y sí que es verdad que os aconsejo que deis un repasito a cómo calcular el mínimo como múltiplo cuando estamos trabajando con polinomios. Es decir, cómo resolver, cómo calcular un mínimo como múltiplo con factores... con polinomios factorizados. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en comentarios. Y os recuerdo que si os ha gustado el vídeo darnos un like y si queréis ver más vídeos de matemáticas, física o química os podéis suscribir a nuestro canal que os recuerdo que es totalmente gratuito. Hasta pronto y nos vemos en otro vídeo.